Música Bueno Maxi, una noche especial por todo lo que es el libro de Pelota de Papel pero también me imagino una ocasión especial para vos en lo personal encontrarte con toda una pensión nueva, con todo un club nuevo ya desde tu llegada vos que la pasaste ya hace 13 años bastante duro te fuiste con una alegría pero antes de esa alegría tuvieron que pelear muchísimo como vos, como otros compañeros Si, tal cual, tal cual, era otra realidad la del club en aquel momento y hoy reencontrarme acá en esta pensión es algo maravilloso ver el crecimiento que ha tenido el club a lo largo de todos estos años es algo muy lindo, es algo muy lindo en el cual hay que disfrutarlo y obviamente siempre con la seriedad que amerita cada caso nosotros no teníamos estas instalaciones pero también la pasábamos bien de alguna u otra manera pero la verdad que este lugar es para felicitar Quizás ese sufrimiento o esas dificultades más que sufrimiento fueron las claves para quizás en tu carrera llegar a triunfar tan alto Sí, te fortalece la personalidad un poco y lo que me pasó a mí es disfrutar muchísimo más la carrera haber pasado por esos momentos fueron inicios duros, momentos duros en lo que pasamos junto a mis compañeros en algún momento y después con el correr de los años uno disfruta mucho más lo que obtiene por lo que vivió en el pasado entonces en realidad fue como un motor un motor que en el cual a uno lo motivaba las dificultades por ahí te motivan a querer llegar más lejos ¿Cómo fuiste viviendo durante tu carrera? Ferro, digamos, siempre vos en la elite del fútbol argentino y quizás Ferro en estos años siempre le ha costado un poco más ¿Cómo fue verlo desde afuera? Fue un momento muy duro en el cual no me gustaba ver al club en las condiciones que estaba, pero siempre traté de acompañarlo a la distancia, tenía a mi compadre muchos años jugando y cuando podía venía a la cancha me gusta mucho venir a la cancha y siempre intentando apoyar desde mi lugar y querer que Ferro regrese a primera división hoy por hoy estoy adentro intentando lo mismo que quise durante todos estos años y obviamente que vamos a hacer un esfuerzo el máximo esfuerzo para tratar de lograrlo no tengo dudas de que más allá del traspié que sufrimos en la primera fecha va a ser un gran año no tengo dudas por el plantel que hay por la manera que se trabaja por cómo trabaja el cuerpo técnico la fe más allá de todo sigue intacta Bueno, vos nombrabas justamente el partido del sábado pero en la charla hiciste hincapié en lo que sentiste justamente decías la frase es muy difícil explicar lo que sentí a pesar de la derrota ¿cómo se podría ya explicar un poco eso? Nada, es un poco piel de gallina el entrar al vestuario, ver la camiseta son cosas que no me han... digamos yo tuve mucho tiempo en Lanús en el cual es un club al que siento mucho cariño pero ver... cuando me paso el dos Ibi no sentí lo que sentí el sábado volver a vestir esta camiseta es algo que soñé es algo que quise, que busqué y por suerte se pudo dar pudimos coincidir cosa que un tiempito atrás no pudimos nada, muy contento, feliz feliz realmente obviamente después se opaca todo un poco por el resultado pero bueno lo que describí ahí en la charla fue piel de gallina lo que sentí realmente volver a vestir esta camiseta La última, para ya dejarte tranquilo va a ser mucho peor o mejor dicho, mejor mejores sensaciones ya ahora cuando te toque de local escuchando a la gente veas la camiseta colgadita también Sí, obviamente, obviamente volver a jugar en la cancha va a ser otro día emotivo en el cual si no me equivoco no jugué más en esta cancha me parece que no jugué más ni amistoso, nada entonces son muchos años de volver a pisarla volver a a sentir a la gente entonces va a ser otro día muy especial y muy lindo Bueno Maxi, muchas gracias y felicitaciones por todo esto Muchas gracias Hasta luego